Claro, claro que sí. Bueno, les cuento. Ahora sí que quienes me conocen saben que hace dos años, hace casi dos años, a mí me dio un medio varicela. De hecho, es bastante recordable porque yo apenas estaba iniciando un trabajo, acababa de entrar a trabajar de cajera precisamente, y a la semana, terminando capacitaciones, que me da varicela. Entonces, bueno, me dio varicela, estuve dos semanas, me parece, curándome, y después de que se fue la varicela, me quedaron, como yo me rascaba muchísimo la cabeza, me quedaron cicatrices normales, como de la varicela, ¿no? Entonces, con el paso de los días, yo me fui dada en cuenta que esas cicatrices se me habían, se me empezaban como que a llenar como de costra, como si fuera caspa, vaya, pero era una caspa que solo se alojaba en donde estaban las cicatrices, y no era una caspa común, sino que era como piel, porque yo me quitaba las costras y quedaba ahí como rojito, como vivito la piel, el cuero cabelludo. Entonces, pues empecé a buscar productos contra la caspa, igual productos naturales, probé también, estuve dos años así de que se me quitaba un rato, me regresaba a los pocos días, ya de plano llegué a un momento en que yo me bañaba, y como a las dos, tres horas ya tenía otra vez costras en el cabello, desprendimiento, porque se desprendían bastante. Entonces, bueno, yo ya llevo dos meses, voy para tres meses en Atomy, y entonces estaba precisamente probando lo que es la pasta y el cepillo dental. Entonces, se me vino un día a la cabeza, bueno, si la pasta tiene propóleo y el propóleo es antibacterial y mata las bacterias y todo, entonces a lo mejor y me mata el hongo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Y sí, o sea, me metí a bañar, me lavé el cabello como de costumbre, shampoo, acondicionador, me enjuagué y ya en la última lo que hice fue disolver una perlita, de hecho la misma perlita que le, bueno, el mismo tamaño de perla que le ponemos al cepillo, que es muy poquito, lo disolvé en una jícara o en una jícara de agua. Entonces, lo disolví bien, 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 y esa agua me la eché yo en la cabeza. Me la dejé ahí por unos tres, cinco minutos y me la enjuagué. Y sí, la primera vez sí sentí que me ardió un poco, pero era porque me estaba matando todo eso que tenía, me estaba curando las cosas que yo tenía ahí vivitas, el cuero cabelludo que yo tenía irritado. Y ese día me acuerdo que me tomé una foto saliendo de bañarme y después a la tarde me tomé otra foto, como habían pasado como seis, siete horas más o menos. Me tomé otra foto y no tenía absolutamente ninguna costra, ni escamación, desprendimiento, no tenía absolutamente nada. Entonces, yo me quedé muy sorprendida porque ningún otro producto me había podido hacer eso. O sea, yo me bañaba con shampoos anticaspa y a las dos, tres horas ya tenía otra vez costras en el cabello. Entonces, pues ese es mi testimonio con la pasta dental. Ahí ustedes lo pueden compartir con sus prospectos, con sus amigos, su familia. Es un producto bastante bueno, de una calidad increíble y que puede ayudar también en caso de hongos, costras, irritaciones. Bueno, en mi caso, pues fue la caspa. Entonces, pues ahí tienen. Se me olvidaba decirles algo, de que de la primera vez que me puse pasta, la solución de pasta en el cabello, a los cuatro días ya no tenía absolutamente ninguna costra en la cabeza. O sea, ya no tenía nada, pues mi cabello estaba completamente limpio. O sea, ya no tenía nada.